Oaxaca Oaxaca no solo es Gelaguetza, y tal vez no tenemos un Everest como los Himalayas, pero si tenemos un asombroso y mágico pueblo a 130 kilómetros de nuestra ciudad, llamada San José del Pacífico. Pareciera un lugar sacado de un libro de J.R.R. Tolkien, uno donde míticos seres podrían vivir, con gigantescas nubes, colosales montañas, una naturaleza envidiable, de atardeceres inolvidables. Son las tres de la mañana, dicen que pena un santito, bajito yo lo que dicen, Camínale despacito, hermano, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaga, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, sepamos a contar un poquito de mañana, sepamos a contar un poquito de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!